Cristo Rey, recemos el Santo Rosario en latín. Únete con nosotros a rezar. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Ofrecemos este Santo Rosario y pedimos la intercesión de María Santísima, los santos, para rezar este Santo Rosario con devoción y con amor, en reparación a los ultrajes, agravios, sacrilegios, blasfemas, blasfemias, en contra del Santísimo Sacramento del altar, en contra de la Inmaculada Concepción de María Santísima y de su perpetua virginidad, y en contra de las blasfemias, en contra de la Santa Iglesia Católica Apostólica Romana. Lo ofrecemos también en reparación por todos los pecados del mundo entero, por los pecados públicos, como la sodomía, aborto deliberado, modernismo, feminismo, eutanasia, comunismo, liberanismo, la inmodecia en el vestir, todos los pecados en contra de la familia, y de la pureza y de la castidad, por la salud de los enfermos y moribundos, que Dios les otorgue la salud del alma y del cuerpo conforme su santa voluntad, por las almas del purgatorio para que salgan a descansar, sobre todo esas almas de nuestros seres queridos que ya han partido con Dios, al juicio particular, como nuestra madre, nuestras madres, nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros amigos, nuestros conocidos, todos ellos. Por la santidad y conversión del Papa y de todos los obispos y sacerdotes, para que vuelvan a la tradición, al magisterio, a la doctrina, credo, mandamientos, sacramentos y evangelio, para que Dios les otorgue la fortaleza a todos los sacerdotes que defienden la tradición y están por la salvación de las almas de sus feligreses, por la conversión de todo el mundo, por la conversión de los herejes, sismáticos, ateos, comunistas, y todo quien se dice católico cristiano, para que todos volvamos a la sana doctrina y a la tradición y para que en todos los lugares del mundo entero se abran más capillas donde se enseñe y practique la verdadera fe que viene de la tradición y la asociación apostólica, por la unidad y la santidad de todas las familias, de todos los matrimonios, de nuestros jóvenes, de nuestros niños, de nuestros conocidos y por conocer y todas esas intenciones que tengas escritas en este chat. Oh, que tengas en tu corazón todas sus intenciones, que Dios tenga piedad de nosotros y escuche nuestra oración a través de la intercesión de todos los santos y de María Santísima, su bendita y castísima madre. Amén. Todos te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Empezamos con la oración por las almas benditas del purgatorio. Padre eterno, te ofrecemos la preciosa sangre de tu divino Hijo Jesús en unión con todas las misas celebradas en todo el mundo hoy. Por todas las almas santas del purgatorio, por los pecadores de todas partes, por los pecadores de la Iglesia Universal, por los de mi propia casa y los dentro de mi familia. Oh, Jesús, elijo vivir este día por amor a ti, por la conversión de los pecadores y en reparación a los pecados cometidos contra el corazón inmaculado de María Santísima. Amén. Pedimos la intercesión de San José. San José, terror de los demonios. La intercesión de San José. San José, terror de los demonios. Laza la intercesión de San José. San José, terror de los demonios. Laza tu solemne mirada sobre el demonio y todos sus secuaces y protégenos con tu pedrosa vara. Tú que huiste de noche para evitar los malvados planes y todos sus secuaces. Y protégenos con tu pedrosa vara. Tú que huiste de noche para evitar los malvados planes del maligno. Ahora, con el poder que Dios te da, aniquila a todos los demonios que huyen de ti. Te suplicamos que protejas especialmente a los niños, a los padres, a las familias y a los moribundos. Por la gracia de Dios, ningún demonio se atreve a acercarse cuando tú estás cerca. Por eso, te pedimos que siempre estés junto con nosotros. Amén. En nombre del Padre, y el Filio, y el Espíritu Santo. Rezamos el credo apostólico. Créun Deum, Patrim Omnipotente, Creatora e Celi en Terra. E a Iesum, Cristum, Filio Iesus Sónicum, Domine Nostro, que concepta Espíritu Santo. Natus es María Virgenem, Paso Suponcio Pilato, Espíritu Santo. Natus es María Virgenem, Paso Suponcio Pilato. Crucifichos mortos es María Virgenem, Paso Suponcio Pilato. Crucifichos mortos y sepultos, descendida a tínferos, Derte a día, Resurrected en mortos, Ascendida edín celos, Sedas destra, Dei Patris Unipotentes, Indeventurus es, Y educar y vivos en mortos. Crea un Espíritu Santo, Santa de Iglesia Católica, Santorum Comunione, Premisione Pecatorum, Carnis Resurrectione, Evitat Eterna. Amén. Ofrezamos el Padre Nuestro por el Papa, por sus intenciones, por sus necesidades, por su salvación de su alma, por su conversión, y para que vuelva a la tradición, para que vuelva en verdad a custodiar la tradición, la sucesión apostólica, la única verdad que fue revelada por el mismo Cristo, nuestro Señor, nuestro Salvador. Pater Noster, Cuesen Cheli, Santificetur Nomen Tum, Advenia Reinontum, Fiat Voluntas Tua, Sicut in Cielo et in Terra. Ante Nostrum, Cotidianum, Dona Vizoria, En Vividu in Ominte Vita Nostra, Sicutianum, Divitibus, De Vitoribus Nostris, En Amos, Enducas, En Tentacionen, Se Liberan, Amén. Ave María, Gratia Plena, Dominus Tecum, Benedita Tuimulieribus, Ec Beneditus Brutus Pentris, Tu, Santa María, Amada del Dere, Hora Promobis, Pecadoribus, Nucca, Dino, 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 Nostra, Amén. Por la fe, la esperanza y la caridad, Ave María, Gratia Plena, Dominus Tecum, de la esperanza y la caridad, Ave María, Gratia Plena, Dominus Tecum, Benedita Tuimulieribus, Ec Beneditus Brutus, Ventris, Tu, Jesus. Santa María, Más de Tere, Hora Promobis, Pecadoribus, Nucca, Dino, 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 Nostra, Amén. Ave María, Gratia Plena, Dominus Tecum, Benedita Tuimulieribus, Ec Beneditos Brutus, Ventris, Tu, Jesus. Santa María, Más de Tere, Hora Promobis, Pecadoribus, Nunca, Dino, Dino, Nostra, Amén. Ave María, Gratia Plena, Dominus Tecum, Nunca, Dino, 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 Nostra, Amén. Ave María, Gratia Plena, Dino, Dino, Benedita Tuimulieribus, Ec Beneditos Brutus, Ventris, Cum, Benedita Tuimulieribus, Ec Beneditos Brutus, Ventris, Tu, Jesus. Santa María, Más de Tere, Hora Promobis, Pecadoribus, Nunca, Dino, 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 Amén. Glorio Patria, Filio, Espíritu Santo. Seguro, Dino, 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 Misterios Gozososos. En el primer misterio gozoso, se contempla la anunciación de María Santísima Virgen, y se le pide la humildad. Y recordemos como en el Evangelio de San Lucas nos dice, quien fue el primero que saludó a la Santísima Virgen con el Ave María, con el Ave María Gratia Plena, con el Dios te salve María. Nuestro Dios, el Creador del Universo, mandó a su ángel Gabriel para que le saludara con ese saludo, pues ella es Virgen antes, en, y después del parto. Aquí está la cita bíblica, Virgen antes, en, y después del parto. Aquí está la cita bíblica por si no quieres aceptarlo, o para que lo leas con tus propios ojos y empieces a defender a tu Santísima Madre. Y recuerda las palabras que nuestro Señor Jesucristo le dijo a San Juan cuando estaba en la cruz. Hijo, he aquí a tu Madre. Madre, he aquí a tu Hijo. Porque ahí, en esa cruz, nuestro Señor nos la entregó. Por eso yo la acepto como mi bendita Madre. Por si Él me la dio. Como Madre, y Señora, y Defensora, de nosotros que estamos en esta Valle de Lágrimas. Beata María Virgen, Anotaciónem contemplamor et humilitas Petitur. Pedimos la humildad. Padre Nostra, Padre Nostra, cotidiano donde no viso 10 e diviti no vis de vida nuestra si cutenados de vitibus de victoribus nostri en enos en ducas en tentación se líbranos a malo amén